Desde hace tiempo llevo juntando varias partes y por fin creo que ya estoy listo para hacer mi Chukasaurus. Desde que empecé a modificar carros para Gaslands, una de las primeras cosas que quise hacer era un Chukasaurus, pero realmente no me sentía listo, no creía que era muy bueno modificando carros y además no tenía el material, pero por fin ya creo que ya puedo hacer algo que espero sea un buen resultado, aquí están todas las partes. Entonces vamos a ver qué es más o menos lo que planeé hacer. Para empezar tengo esto, esta va a ser la base de mi Chukasaurus, una parte de este vehículo la utilicé de hecho para el Warwick, de hecho la mayoría de estas partes las he utilizado en otros vehículos. Este me gusta como para nada más, como para base, para hacerlo más grande, que se vea más impresionante, poner este aquí, quiero poner este tal vez acá arriba, esta parte de la van acá, y ahora quiero hacer una especie de boca, para eso tengo este camioncito o esta van, que una parte o la parte inferior, de hecho la utilicé también en otra construcción. Y para ello, para esta especie de boca, lo que quiero hacer es un cuello largo para el Chukasaurus, no tenía la parte que buscaba, todas las partes que estaba encontrando eran muy pequeñas, pero ya tengo estas otras dos brazos, que voy a tratar de juntar, poner aquí en este, para hacer la cabeza. Por acá tengo otro material, que me va a servir como la mandíbula inferior. No sé si para la parte de atrás, poner esta parte, o esta otra grúa. Bueno, esta sería algo similar a lo que ya he hecho en el Warwick, o en uno de mis autobuses. O bien, poner este aquí, me gusta, se vería como una cola, como una especie de aguijón. Podría ponerle un Wrecking Ball. Y bueno, tengo además otras piecitas, que espero ir usando de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver cómo funciona ya todo esto en el vehículo instalado. Una vez pegado este camión a las orugas, le coloqué cargadores de crema batida para simular tanques de combustible. Le puse ligas para sostenerlos en lo que secaba el pegamento. Luego, usé el taladro para hacer agujeros donde pensaba introducir algunas partes. En este tuve que hacer el agujero más ancho, moviendo el taladro a los lados, y que pudiera caber lo que sería la cola del chucasaurus. Le agregué algunos detalles a lo que sería la cabeza, como una rejilla, un pequeño piloto y posteriormente unas luces. El cuello fue difícil de hacer, pegarlo y que todas las piezas se mantuvieran en su lugar, pero por fin después de varios intentos pude lograrlo. No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. Me hagas laérdida para hacer, pegarlo y hacer una fuerza secundaria. de construcción, ayer tuve que parar porque me quedé sin pegamento así que tuve que conseguir pero bueno, de hecho ya me falta bastante poco ya está esta parte frontal toda, y aquí está este también, ya lo pegué pues todo lo de trabajo, pero ya quedó, entonces este nada, lo voy a pegar aquí y ahorita le gana el peso hacia acá adelante pero espero que al momento de ponerle la Wrecking Ball de plastilina epóxica ya eso haga contrapeso en caso de que no, tengo ahí dos opciones, puedo ponerle una llanta aquí al frente, con lo que se detenga un poco o bien ponerle algo aquí de relleno, algo pesado para que se mantenga entonces pues vamos a preparar esta mesa para hacer los últimos detalles de el chukasaurus la Wrecking Ball también presentó sus retos la plastilina epóxica no seca tan rápido y el peso hacía que se deformara efectivamente la Wrecking Ball fue suficiente para hacer contrapeso a la cabeza solo le puse un pequeño peso en la base con la misma plastilina epóxica en un principio pensé hacerle púas con la plastilina epóxica pero terminé haciéndolas con palillos plásticos para botana una vez hecho esto solo agregué unos cuantos detalles y listo, pude ponerle la base de primer al día siguiente comencé a pintar para el color principal quería un tono brillante y llamativo por lo que le puse una base naranja sobre la base naranja puse un amarillo para darle luces quise usar este mismo amarillo como base para las demás partes que pretendía pintar en tono oxidado como los camiones que anteriormente hice después del tono base y las luces con sombra tostada y siena tostada pinté de manera muy aguada para darle volumen y resaltar los detalles pinté los mismos tonos a las partes amarillas y después pinté con un negro muy diluido algunos detalles en este punto no me estaba convenciendo como se veía la cabeza y otras partes amarillas al final decidí volver a lijar y pintar algunas partes la cabeza la dejé gris con rastros de pintura y en la parte inferior y brazos pinté de gris y negro después de agregar los últimos detalles así quedó el resultado final truquesauros es un escenario especial para Gaslands donde esta criatura tiene además del wrecking ball está equipado con un lanzallamas y un cañón y para fines prácticos tiene puntos de casco o vida infinita entonces como son las reglas básicas de este escenario los equipos van a ganar votos de audiencia al realizar smash attack contra el truquesauros esto es cuando choquen directamente contra él estos votos de audiencia se pueden gastar tres para poder activar al truquesauros el truquesauros tiene un manejo de dos y una vez que el jugador lo puede activar uno puede realizar ataques con él y si destruye a un vehículo entonces ganará un punto de victoria quien llegue a cinco puntos de victoria será el ganador o tres puntos de victoria en caso de ser dos jugadores pero lo interesante aquí es que si te alejas demasiado del truquesauros de hecho pierdes puntos de audiencia esto quiere decir que todos los jugadores van a estar forzados a atacar directamente al truquesauros o buscar votos de audiencia de alguna manera para poder activarlo y luego atacar a los demás vehículos este escenario es muy divertido estás tratando de atacar directamente al truquesauros a la vez de que quieres alejarte porque puede atacarte por todos lados puedes ser fácilmente destruido y bueno tienes esta creación en el centro de la mesa que definitivamente llama muchísimo la atención o sea, nada más comparen con otros vehículos el tamaño, o sea, está enorme estoy muy feliz por cómo quedó el truquesauros muchas gracias por ver este video si tienes dudas no dudes en dejarlas abajo no olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales muchas gracias hasta luego